Gracias por ver el video. Fíjese sintonizado. Buenos días, bienvenidos a su programa informativo a tu salud. Me llamo Mario Orellana y hoy vamos a tocar temas muy importantes que conciernen a toda la comunidad latina y comunidad en general del condado de Balusia. A mi derecha tengo al señor Rafael Ramírez, representante de Halifax Health en el área de desarrollo de mercado. Y a mi izquierda tengo al señor Carlos Valderrama, presidente de la Cámara de Comercio. Bienvenidos, caballeros. Tomario, ¿cómo está? Pues aquí muy bien, ahora vamos a platicar en lo que concierne a la salud de nuestros habitantes en el condado de Balusia. Por lo tanto, ¿puede usted tomar la palabra y explicarnos, hablarnos de lo que hay? Seguro, me gustaría dar ciertas estadísticas para establecer el nivel de salud en el condado de Balusia. En el hospital tenemos mucha información, por ejemplo, en el condado de Balusia, perdón, en el estado de Florida hay 67 condados. El condado de Balusia está rankeado número 40 de menos saludable. O sea que estamos, como quien dice, en el peor 66%. Así que tenemos que buscar alternativas para la comunidad, para mejorar el estado de nuestra salud. Carlos va a explicar luego los detalles de la feria de salud que estamos planeando en la Cámara. Pero les déjenme dar ciertas estadísticas para, como dije, establecer cuán saludables estamos. En el condado hay 19% de la población que fuma. 24% de la población adulta tiene sobrepeso. 49, casi 50% de la población no hace ejercicio o hace ejercicio bien poquito. Eso es bien dramático. 12% de la población tiene diabetes y no lo sabe. Estábamos hablando antes y otra estadística es casi 5% de la población tiene, ¿cómo se dice? Underweight. Bajo peso. Bajo peso. 18% de los estudiantes de escuela media y escuela de high school tienen sobrepeso. Entonces casi 40% de los adultos en nuestra comunidad tienen high blood pressure, presión alta, que es terrible. Eso es una estadística terrible. Así es que con esta base, con esta información, la Junta de Directores de la Cámara decidió hacer, empezamos a hablar, a hacer una feria. Reclutamos una de las veteranas del condado para que nos ayudara y Carlos la presenta luego o hace referencia a ella. Y estamos con ese plan para que nos ayudara y Carlos la presenta luego o hace referencia a la feria. Y como dije, Carlos va a dejar los detalles. La primera feria que se hizo en el condado fue en junio del 2007. Fue la primera feria de salud y de la comunidad. Y los organizadores fueron Univision Telefutara y las emisoras de televisión y radio. Esa feria fue dedicada a los campesinos y la familia. Fue una básica. Empezaron a desarrollar ciertos servicios de screening y hacer testing para ciertas cosas. Entonces, la segunda feria siguió el año próximo. Esa tenía mucho más énfasis en diabetes, cáncer de seno, nutrición, muchos problemas de la salud de las mujeres, HIV. Y también se incluyeron problemas para los niños. O sea, que ese segundo año, pues, la feria se desarrolló. Siguió la feria por un total de siete años hasta el 2013, que la directora se retiró. Y, desafortunadamente, las ferias pararon. Pero, disculpa la interrupción, Rafael. ¿Qué tan positivo ha sido desde el 2007 hasta este momento en que la comunidad en sí se ha beneficiado en el aspecto, más que todo, de informativo? Te contesto de dos ángulos. Las estadísticas dicen que no se ha hecho mucho progreso en eso. Pero, de la otra manera, si no hubiéramos, si esas ferias no se hubieran hecho, pues, quizás serían peor. Así que, de cierta manera, algún sector de la comunidad se ha informado y ha hecho algo para mejorar su salud. Otro sector, desafortunadamente, no lo ha hecho. Así es que, bueno, lo importante es que siempre ha existido un porcentaje al que le ha sido beneficioso todos estos conocimientos, toda esta información. Sin duda. Y, mientras más actividades, mientras va Partners, tengamos más efectiva una actividad como la que Carlos va a describir en un momento, va a ser. Obviamente, yo trabajo en un proveedor de servicios de salud y estamos bien envueltos en esta feria. Muy bien. Bueno, este, es mucha, bueno, mucha información está ahí. Que realmente, vemos que realmente hay muchas, todavía que, muchas cosas que hay que hacer para educar a nuestra comunidad. Y ha sido ya un gran tiempo, creo que más de tres años, que no ha habido ninguna actividad similar para nuestra comunidad. Esa es la razón que nosotros, como la Junta Directiva, nos sentamos y pensamos que realmente tenemos que continuar esa iniciativa que se hizo en ese tiempo. Y por cualquier ocasión paró y deseamos reactivarla otra vez más. Esta vez, le estamos llamando a esta actividad, se llama, es la Wellness, la Comunidad Wellness Expo. Ese es el nombre de nuestra actividad, que es, realmente es una que nosotros, como la Cámara de Comercio, estamos haciendo algo para nuestra comunidad. O sea, es la, perdón, o sea, es la, 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 el, el promover el, 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 el bien vivir, el bienestar de toda una comunidad. Exacto, exacto. Y eso es una parte, cuando nosotros nos reunimos, pensamos que esta es una buena iniciativa, que tenemos que continuar. Felizmente que Olga Flores fue la que promovía ese evento anteriores que se decidió retirarse, pero convencerla a ella para que sea parte de otra vez esta iniciativa. Olga Flores fue bienvenida a nosotros y ahora está, ella está iniciando este proyecto también con el apoyo de la Junta Directiva, que es de la Cámara de Comercio. Entonces estamos bien, este, es la primera vez que estamos haciendo esta actividad y no que no sea la primera vez que, que ahora, de aquí en adelante, puede continuar, que sea algo, que sea algo anual. Y para, para también que la, nuestra comunidad sepa de todos los cambios que está, que está pasando. Y estamos hablando últimamente sobre lo que hace en todas las noticias, el, el, el virus. Zika. La Zika. Es algo que realmente es algo nuevo, que mucha gente tiene preguntas, entonces hay que educar. En una parte, pero esta es, esta iniciativa de nosotros es para nuestra comunidad, no solamente para la comunidad hispana, pero para la comunidad general. Si es para cualquier color, cualquier, este, raza, es una importancia, está abierta para todos. Y eso, esto es un bilingual, health fair, significa que no solamente va a ser todo en español, pero va a ser también en inglés. O sea, un programa, programa totalmente bilingüe. Bilingüe, exactamente. Y eso es lo que, sabemos que nuestra, nuestra comunidad tenemos diferentes niveles de, 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 ¿qué se llama? De generaciones. Mantenemos la cultura, pero también el idioma también se está perdiendo, entonces, pero, entonces también hay que atraer a esa gente también. Y su primer idioma ahora es en inglés. Entonces, entonces, estamos también haciendo los dos idiomas, el lenguco. Entonces, ese es lo que, eso se, esa es una parte de nosotros que queremos hacerlo, que no queremos excluir a nadie, queremos excluir a las personas que todos están abiertas, que nosotros somos una comunidad junta. Inclusiva totalmente. Exactamente, exactamente. Déjame decirle, don Mario, mucha gente piensa que las cámaras de comercio, pues, hacen servicio para los negocios, los negociantes. De la manera que nuestra junta de directora piensa, aunque esto es una actividad de la comunidad, para tener una comunidad más saludable, sale como un negocio más positivo, más, que tiene más, ah, ah, oportunidad de, de hacer mejor. Claro. Hace más productividad, hay menos, ah, como se dice, ah, gente que no, que se enferma y no trabaja. Así que, aunque las cámaras son de tema negociante, nosotros vemos una línea directa a la comunidad, que es la que trabaja para esos negocios y queremos hacerla más saludable. O sea, la cámara prácticamente es mucho más abierta de lo que el público cree que es. Quizás entiende. Entiende, sí. Sí, porque inicialmente, como decía, todos somos comercio, comercio, que todo es comercio, pero en realidad, damos la oportunidad que el comerciante, que nuestros miembros o los que ofrecen servicios de salud, es una oportunidad para que ellos puedan promover sus servicios o su negocio. Entonces, invitamos a todos que vengan a conocer de los servicios, pero también que conozcan también de estos servicios que están localmente, que a veces no sabemos que están aquí. Una parte que nos falta en nuestra comunidad es que estamos todos separados. No tenemos un centro físico, que nos reunimos, estamos todos divididos. Yo creo que esta actividad reúne a la comunidad para que sepan que hay otros negocios que también existen, que no están tan lejos que ellos pensaban. Esa es una de las metas que estamos también haciendo, que es el servicio de la cámara de comercio, no solamente para empresarios, pero hay una responsabilidad de ayudar a nuestra comunidad. Entonces, eso es la... Ahora, ¿cómo inició toda esta parte? Esto ha sido planeado hace un año ya. Bueno, queremos hacerlo con tiempo, queremos no ir a uno de otro día, porque es un proceso, un proceso para formar toda esta parte. Queremos incluir otros, asociarnos con otras organizaciones que nos ayuden a apoyar esta parte. Claro, tenemos las personas que tienen la experiencia de formarla, pero a veces necesitamos un poquito más de asociación con otras organizaciones. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos juntado con una organización nacional que se llama El Día de la Mujer, Latina y su familia. Es una organización nacional que tienen... Ellos hacen el health fiestas en casi 40 ciudades en Estados Unidos. No tienen mucha presencia en nuestra área, y esa es la razón que por contactos hemos asociado a ellos. Entonces, ellos están trayendo un nivel de expectativa también con nosotros a iniciar este proyecto que estamos haciendo. Entonces, ellos están trayendo recursos, información que nos ayuda a estabilizar un poquito más nosotros, y estamos a hablar a nivel nacional. Entonces, eso nos pone un nivel que no estamos comenzando de la nada, pero estamos ahora viniendo con un poquito de peso, de influencia con las organizaciones nacionales. Y esa es la razón que estamos asociándonos con ellos, y han traído... Vamos a tener varios pruebas, varios screenings, varios servicios, varias charlas, un montón de cosas que vamos a ofrecer ese día. Pero sí, la meta es educar, la meta es probar servicios, y la meta es que realmente queremos ayudar a la comunidad, que realmente en base a las estatísticas, que estamos muy bajo. Tenemos que estar un poquito más saludables y mejorar y extender la vida de nosotros. Entonces, yo pienso que esa es realmente una de las metas que estamos haciendo. ¿Y esto se va a dar, este primer fórum se va a dar en septiembre? Septiembre 17, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en el Volusia County Fairgrounds, aquí en The Lion. ¿Y se van a tomar en cuenta todas estas pruebas que se van a hacer, exámenes? Sí, el público puede entrar gratis. Sí, es un evento gratuito, completamente gratuito. No hay nada, eso es para la familia general. No es solamente para los niños o para las mujeres, es para todos. Entonces, no hay costo. Felizmente con el oficio de nuestros proveedores, como Halifax Hospital, Florida Fish, tenemos Telemundo, que nos está oficiando. Tenemos Salsa, la emisora Salsa en la radio. Tenemos el News Journal, también el periódico local, que nos está oficiando para promover. Tenemos el Soul Newspaper, que es un nuevo periódico que está entrando a nuestra comunidad, que es un periódico de bilingüe, que también está promoviendo esta actividad. Entonces, tenemos otras organizaciones que están oficiando, que sin esto de aquí no podemos hacer esto. Somos una organización sin fin de lucro, pero también hay un costo. Entonces, para ofrecer esto gratuito para la comunidad, se necesita ese apoyo de esos que están oficiando, y eso lo queremos reconocer a esas organizaciones. Es algo tan importante que el comercio local, nacional en sí, ayuden con su promoción para poder encontrarle solución a tantos problemas como nos explica aquí Rafael, a la salud de todos nuestros residentes. O sea que bienvenidos los niños, jóvenes, adultos. Los papás, los mamás, los tíos, los abuelos. Todo el mundo. Exacto. Y queremos, nosotros, quiero mencionar una de unas cuantas cosas que estamos presentando, y entonces ojalá que la gente tenga una idea de qué vamos a ofrecer. Y perdón si lo voy a decir en inglés, no lo puedo traducir todo, pero tenemos blood pressure, que es presión. A1c. Diabetes. Diabetes. Glucose. También. Glaucoma, para el ojo, body mass, vision and hearing, presentaciones de la Zika virus. El virus de la Zika. Tenemos mini makeovers, que es para mujeres que quieren ayudar. Nutrición. Nutrición. Breast cancer, presentations. Catervascular. Y manicure. Zumba, yoga, ejercicios. Monograms. Tenemos vouchers, tenemos vouchers para otros servicios de laboratorios. Tenemos ammunition, serían unas medicinas o vaccines. Vacunas. 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 Vacunas, no vacunas se llaman chiropractic. Tenemos blood drive, que también sabemos qué pasó en nuestra. Guagua roja. La guagua roja, que dicen, kid fingerprinting, braille teaching, para la gente que son mudas o ciegas. Tenemos también, para los niños, estamos ofreciendo leche y queso, que están donando gratitud. Hay una organización que va a dar teléfonos gratuitos para las personas que no pueden oír. Tenemos rifas, tenemos los food trucks, diferentes clases de comida que están ahí. Y muchas cosas que vamos a pasar. Entonces, estamos, no solamente, el enfoque de aquí es salud. Salud, salud, salud. Entonces, no es un evento que va a haber música, va a haber ambiente, va a haber pachanga, nada. Eso es solamente enfocándonos en salud, nomás eso es lo que estamos haciendo. Bueno, por eso se llama, ¿verdad?, la Feria de la Salud. Y por lo que veo, por lo que veo con esos detalles, son más específicos, no puede ser. Así es que la comunidad, pues, que no nos vaya a fallar, que digan presente. No, por favor, queremos invitar al público que venga y participe y que la salud mejore. Un buen beneficio para nuestra comunidad en todo el condado de Valusia, ¿verdad? Sí. Y los que quieren más información sobre esta actividad, pueden visitar nuestra página web, que es valusiachamber.org. Ahí va a encontrar la información sobre la feria. A las personas que están escuchando, pueden atender. Ahí está la dirección, ahí está la fecha, ahí está la hora. Y los que quieren participar, o como otro servicio, también pueden encontrar mucha información ahí, también para quienes quieren participar en esta actividad. Ahora vamos a hablar de algo importante que también es de mucha información en respecto a la nueva tecnología, mucho más avanzada hacia la prueba de la diabetes. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, como mencionamos antes, don Mario, muchas de las pruebas, o todas las pruebas que se van a hacer ese día, pues, no solamente van a dar resultados, pero en el momento que haya, se detecte un problema así, pues, entonces, la institución o la organización que haga esa prueba también te podrá dar información a conectarte con el doctor o el departamento de salud o el hospital, que tenga que hacer y los pasos que tenga que tomar para mejorar o curar ese problema. Y acá lo estaba comentando antes del Zika, pero con diabetes o la presión alta o obesidad o todos los problemas que se van a hacer pruebas, pues, te vamos también a conectar con la gente o la organización que te pueda ayudar. ¿Y qué dice más el señor Carlos acerca de toda esta tecnología, el beneficio que sí la comunidad va a obtener? Sí, es muy importante realmente, como estamos diciendo antes, que no solamente la prueba, pero la razón y el resultado y cómo tener una solución. Entonces, es algo que realmente debemos educar generalmente en esa parte. Una parte que también quería mencionar, que también, como más de tener también muchos medios ahí en esta actividad, tenemos la oportunidad de estos talentos de televisión, de la radio, que van a estar presentes ahí también. Y los que escuchan o que ven Telemundo, que escuchan la Salsa 98, esta personalidad va a estar ahí y pueden conocer personalmente también ahí. Entonces, es una oportunidad que pueden conocer y hablar con esos talentos que van a estar ahí también. Muy importante, muy interesante. Toda esta información, invito a toda la comunidad del Condado de Valusia que estén sintonizados, porque algo así no se puede echar a perder de la noche a la mañana. Va a beneficiar a toda una cultura por completo. ¿Ok? Así es que... Recuerda a toda la persona cómo conseguir información en nuestra website, por favor. Sí, sí, claro. Bueno, los que no tienen acceso a internet, pueden llamar directamente a nuestro teléfono, directamente, cual sea el área, 386-626-4264. 386-626-4264 es el número de teléfono para tomar un poquito más información, lo que estamos haciendo para nuestra comunidad. Y en el website, volusiachamber.org. Así es que ya lo escucharon de estos dos caballeros aquí que están muy involucrados en esta Feria A Tu Salud. Por lo tanto, invitamos a todos que no se queden en casa, sino que atiendan. ¿Ok? Gracias nuevamente. Aquí al señor Carlos. A Rafael. Encantado. Y me despido, Mario Orellana, y nos vemos la próxima, sintonizados, aquí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!